Hola, mi nombre es Paula Pérez, soy química y trabajo en Grupo Premo. En el departamento de nuevos materiales estamos desarrollando una nueva gama de polímeros termoconductores que una vez reticulados proporciona un encasulado termoconductor con distintos grados de aislamiento para aplicaciones de electrónica de potencia en los vehículos eléctricos. Pienso que la mayoría de las invenciones son fruto del esfuerzo, de una constancia y además del compromiso en el trabajo pero que no lo es todo. Las herramientas que ofrece la propiedad industrial para mí personalmente me permiten reconocimiento sobre todo.